Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el nuevo Jeral, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, no está escrito en piedra, pero vayan preparando boleto. ¿Hacia dónde? No sé, pero la fecha del 7 de agosto, guárdenla, porque la fecha del 7 de agosto acaba de recibir un impulso tremendo después de que el presidente de la UFC, Denaguay, revelara que están trabajando a marchas forzadas para asegurar la pelea de Francis Engano y Derek Lewis en la UFC 265. Así, siempre dijimos aquí falta una pelea importante y ustedes saben que ya está firmada la pelea de Amanda Lunes contra Juliana Peña y que ya está firmada, hace unos días se firmó, yo di el anuncio acá, la pelea entre José Aldo y Pedro Muñoz. Dos buenas peleas, dos excelentes peleas. ¿Quién no quiere ver a Amanda Lunes y quién no quiere ver a José Aldo, la leyenda? Pero siempre dijimos aquí falta algo que impulse el pay-per-view, aquí falta esa cereza al pastel, falta ese impulso dominante que es el que dice al fanático, ¿sabes qué? Voy a pagar el extra. ¿O sabes qué? Voy a viajar y voy a comprarme un boleto de 2.000 dólares. Y esa pelea es la de Francis Engano y Derek Lewis. Evidentemente, todo se está moviendo hacia ese objetivo y ya no queda duda ninguna de que John Young está totalmente fuera de la aventura por el momento. Por el momento. Así que, ya que el presidente diga, no, no, UFC 265, 7 de agosto, es la marca definitiva de que esto es lo que hay. Y es una pelea. A ver, yo siento un paralelismo entre lo que, salvando distancia, entre lo que pasó entre Fury y Joshua y lo que afrasó entre John Young y Francis Engano. Podemos decir que esa es la pelea que todo el mundo quería ver. Podemos decir que esa era la pelea a ser. La pelea de John Young contra Francis Engano, el campeón. El gol del peso ligero pesado contra el nuevo campeón del peso completo. Pero, al caerse esta pelea, porque no llegaron a un acuerdo financiero por todo lo que pasó, la pelea de Derek Lewis contra Francis Engano no es mala pelea. No es una pelea que vamos a rechazar ni que vamos a decir, sabes qué, qué bajón, no, no, no funciona. Sí funciona. Sí funciona por la historia pasada. Sí funciona porque en la UFC 226 se dieron una vez una pelea horrible, una pelea que dos gigantes se quedaron dormidos, pero una pelea que ahora promete ser mucho más, porque en aquel momento los dos eran aspirantes. Ahora hay un campeón y otro que ha crecido mucho. Después de que Derek Lewis venciera a Curtis Blaze, también se le mira de una forma diferente. Así que esta es una pelea que no es la de John Young, pero es la segunda mejor pelea posible, sin duda alguna. Y es una pelea que estoy seguro va a mover mucho la aguja del pay-per-view. ¿Por qué digo que es similar a Fury y Joshua? Porque es la pelea que todos queríamos ver y es la pelea que se nos prometió y es la pelea que veníamos pensando. Pero de pronto se cae por todo esto de la mediación, por lo que el equipo de Wilder logró hacer delante de un juez, etcétera, etcétera. Pero la pelea de Wilder y Fury no es mala. O sea, no es mala desde el punto de vista del interés, no es mala desde el punto de vista de que Wilder sigue siendo una figura importante, un hombre con la pegada más fuerte del boxeo, un hombre que nos promete cosas diferentes. La pelea no es mala, la pelea realmente levanta interés. No es la mejor pelea, no es Joshua contra Fury, pero es la segunda mejor pelea. Y puede producir, como en el caso de la UFC, tal vez dos buenas peleas. Puede producir la pelea de Fury contra Wilder y tal vez una pelea de Ussi, Alexander Ussi, contra Anthony Joshua. Ojalá en la UFC, John Jones aceptase pelear contra Steve Mioshi, porque entonces tendríamos dos grandes peleas en vez de una. Lo que pasa es que John Jones está en una posición de que no voy a ceder, no voy a ceder, y no voy a ceder. Eso es lo que ha pasado. Pero John Jones tiene que pensar seriamente qué es lo que quiere hacer con su carrera. ¿Está dispuesto John Jones a no pelear más nunca? Que le sirva el ejemplo de George St. Pierre. George St. Pierre está retirado. Está retirado, pero por contrato todavía pertenece a la UFC. Y miren lo que ha pasado con la pelea de Oscar de la Hoya. Es la querida. Es la querida, pero no puede decir nada, porque está atado contractualmente con esta compañía. En el caso de Jones, Jones también está atado a esta compañía. Jones no es que diga mañana me voy a Bellator o me voy a PFL, que no le van a pagar lo que él está pidiendo en lo absoluto. Jones tiene que saber que su carrera puede terminar si él no acerta ciertos términos de la UFC. A mí me encantaría que perdiera contra St. Pierre. Me encantaría. Y tendríamos entonces dos fechas espectaculares. Pero yo creo que lo importante de esto es que la UFC siga adelante, siga adelante y siga adelante. Y de pronto este evento UFC 265, que parecía bueno, pero no extremadamente bueno, ahora quiere un voltaje diferente. Porque esperen que se vaya acercando la fecha de la pelea. Y ustedes van a ver cómo la maquinaria promocional de la UFC va a darle todas las historias posibles a este choque entre Francis Engano y Derek Lewis. Dos gigantes que ahora sí nos han prometido que no van a guardar absolutamente nada ahora que se vean. Entonces, ya lo sabes, UFC 264 en julio, el 10 de julio. Ese pay-per-view va a estar para chuparse los dedos. Esa semana, ese julio va a estar tan bueno, pero tan bueno con la pelea de... La trilogía de Poirier y McGregor. Y el 24 de julio, la pelea de Wilder y Fury. Un julio para no perderse. Y ahora agosto también viene increíble. Ustedes se imaginan 7 de agosto, la pelea de Francis Engano y Derek Lewis. Y el 21 de agosto, la pelea de Manny Pacquiao contra Edel Spence. El verano, generalmente, yo quiero que ustedes entiendan esto, el verano siempre es una fecha muerta en los deportes de combate. Miren históricamente al pasado. ¿Qué pasaba entre julio y agosto? ¿Pasaba muy poco o no pasaba nada? Los promotores le huían al verano porque en el verano todo el mundo se va de vacaciones. Todo el mundo sale, todo el mundo desconecta el televisor, desconecta la aplicación, desconecta todo y se va a la playa o se va a la montaña, lo que sea. Pero ahora el verano, este verano ha sido más caliente, 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 como yo no recuerdo, en largo, largo tiempo. Así que ya lo sabes, se está preparando y es muy posible que se dé porque lo que quiere Dena White generalmente se da la pelea de Francis Gengano, Derrick Luby, 7 de agosto, UFC 265. ¿Qué te parece? ¿Quién puede ganar esta pelea? Cuando venga lo haremos mucho más, pero por ahora ve diciéndomelo ya aquí, en Cerebro de los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, está lo más grande. Muchas bendiciones y un like. Gracias. 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 Gracias.